Anoche con esto una gata en busca de un gato. It's me. Por los mismos intereses. El almamento. Al igual que yo llevaba solo un par de meses. Río loco por pasar un buen rato. Anoche le dejé un mensaje en su muro de Facebook. El almamento lirical. Brrín. Entre todo lo que le dije, le dije que se veía bien. It's me. It's me. Que me llamaba la atención la foto en su perfil. Y que por su estatus fue el que comprendí. Brrín. Estaba buscando lo mismo que yo. Estaba buscando abrigo. Aunque Facebook se hizo para sin amigos. Con nosotros nos jugó diferente el destino. Terminamos unidos. Estaba buscando abrigo. Aunque Facebook se hizo para sin amigos. Con nosotros nos jugó diferente el destino. El almamento lirical. Terminamos unidos. Haciendo el amor. El almamento lirical. En esto mamita yo era un novato. Y es casualidad que me gustó tu retrato. Sin pensarlo dos veces me puse medio saco. Te tiré las labios y termine siendo tu gato. Ahora me tienen envuelto. Al Facebook todos los días sin fallar me conecto. Yeah. Lo veo en tu perfil. A ver si algo no va fuerte. Te dejo un par de comen diciendo que te quiero. Diciendo que te quiero. Porque tú eres mi lady. Del Facebook mi baby. Pa' ti no hay excusa. Ni pero ni maybe. Tú me tienes crazy. Tú me tienes crazy. Tú me tienes crazy. Me enojo cuando te pones privada y me das shit. Te estaba buscando abrigo. Aunque Facebook se hizo para sin amigos. Con nosotros nos jugó diferente el destino. Mami. De lo que yo posteo. 24-7 yo la monitoreo. Yeah. Mi nena está bien linda y no es que me lo creo. He visto parles buitres tirándole y quedan feo. Mi nena es bien difícil. No se deja. Yo tuve que tirarle hasta con la mierda. Pa' que me aceptara fue toda una pelea. Pa' dejarse de ver. Tú no tienes ni idea. Anoche le dejé un mensaje en su muro de Facebook. En el Mami. Tu liriquiadis. Pa. Entre todo lo que le dije, le dije que se veía bien. Ja, ja, ja. Que me llamaba la atención la foto en su perfil. Y que por su estatus fue que comprendí. Baby. Te estaba buscando lo mismo que yo. Te estaba buscando abrigo. Aunque Facebook se hizo para sin amigos. Con nosotros nos jugó diferente el destino. Tino. Terminamos unidos. Unidos. Te estaba buscando abrigo. Aunque Facebook se hizo para sin amigos. Con nosotros nos jugó diferente el destino. Tino. Terminamos unidos. Unidos. Haciendo el amor. El armamento liriquiadis. Prince. Wow, wow, wow. Esto es grande liga, boy. Oh, yeah. Corran Music, man. Money, 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 money. Vamos a ver con cuánta madera se hace una galón. Ja, ja, ja. Ra. Sumado Daddy Beat. Smith Daddy Beat. Where Daddy Beat. Los Daddy Beat. El armamento punto com. Ra. Ja, ja, ja. Baby. Baby. Sabes que esta canción. Tú y yo nos conectamos. Nos logueamos y nos encontramos. Después esa noche nos logueamos. Y ahora toda la noche nos matamos. It's me. ¡Gracias!